Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. La Presidenta del Sistema Estatal DIF, Gabriela Velázquez de Mendoza, en representación del Ejecutivo Estatal Carlos Mendoza Davies, encabezó la ceremonia del encendido de las tradiciones luces navideñas que visten el Palacio de Gobierno y la Plaza de la Reforma. Que visten el Palacio de Gobierno y la Plaza de la Reforma. Evento que marcó el inicio de la temporada de festejos de Sembrina y de Año Nuevo en la Ciudad de La Paz. En compañía de su hijo Carlos, así como de funcionarios estatales y municipales, la Presidenta destacó que la atracción de Sembrina busca generar año con año un espacio de sana convivencia en todas las familias subcalifornianas. Disfruten en compañía de sus seres queridos, de un espectáculo de luces, la presentación de talentos locales y de las tradicionales villancicos interpretados por la Orquesta Sinfónica de Baja California Sur. Todo esto se ha hecho simplemente para poderles brindar a ustedes y agradecerles por la confianza y sobre todo que podamos seguir siendo una comunidad solidaria, seguir siendo los subcalifornianos un Estado que siempre se ha demostrado buscar el bien común y buscar la manera de convivir todos en familia. Enhorabuena para todos, muchísimas felicidades, que vengan fiestas maravillosas, seamos responsables en todos los aspectos y disfrutemos cada uno de los momentos. Feliz Navidad para todos y sobre todo un próspero año nuevo. Los invito a que estas fechas aprovechemos y compartemos con nuestros seres queridos momentos de armonía y felicidad. Preocupemos estar cerca y que demos la mano a quien más nos necesite. Demostremos sensibilidad por quienes requieren de nuestro apoyo. Seamos ejemplo en nuestros hogares, con nuestros hijos, la humanidad y compartamos amor y gratos momentos, dijo la presidenta del CEDIF a las familias presentes. Por último, Velázquez de Mendoza invitó a los asistentes a reflexionar y mirar hacia adelante, dejando atrás todos aquellos obstáculos que tuvieron en el camino y deseando que se cumplan todos sus sueños y metas en el próximo año 2020, año en que con espíritu renovado se trabajará para dejar firme el mejor futuro para todas y todos los subcalifornianos.